La saco antes de estar muy lejos, la saco más cerca, ¿no da tiempo? Pues mírame el paquete de tiempo, mírame el paquete de tiempo. ¡Eh! El primero era de la Unión, claro. Voy a probar otra y si no, la sacas tú. Es que cuesta, ¿eh? Es una esposa.